de la semana mañana son los premios India Catalina y emociona contarles que nuestro canal tiene treinta y tres nominaciones desde Cartagena tenemos toda la información los detalles las expectativas todo con nuestro compañero Carlos Ochoa Carlos hola que envidia como nos saludas el día de hoy Verónica muy buenas tardes me encanta saludarlos estamos aquí en Cartagena ustedes pueden ver atrás de mí la sede del Festival Internacional de Cine de Cartagena El Fixi aquí en la Plaza Santa Teresa seguimos de fiesta celebrando las treinta y tres nominaciones para Tele Antioquia mañana será la gran gala de los premios India Catalina en su edición número treinta y nueve y qué mejor que esta invitada María Elaida Puyo directora de contenidos y convergencia de nuestro canal Tele Antioquia gracias por estar con nosotros cuéntanos cómo se vive hasta ahora este gran evento para todos los colombianos y para antioqueños Carlos gracias a ustedes televidentes un saludo muy especial estamos en modo fixi y en modo India Catalina llevamos cuatro días aquí de trabajo muy interesantes con el ecosistema de los medios públicos del país como canal regional felices con nuestras treinta y tres nominaciones la verdad esta alegría que sentimos es indescriptible y muy es a la expectativa de lo que pueda ser esa gran gala y cuántas indias como esa nos vamos a llevar el próximo domingo aclarémosle a los televidentes cuántas postulaciones cuántas nominaciones de cuántas categorías es histórico 33 nominaciones nos postulamos en 35 casi todas entonces de ellas quedaron nominadas y son 41 categorías en total así que de las 41 en las 33 que está Tele Antioquia son súper significativas y eso pues nos da mucha esperanza mucha alegría porque podemos tener un chance muy grande de superar lo que hicimos el año pasado que fue llevarnos llevarnos cuatro India Catalina para todos los antioqueños Antioquia y Tele Antioquia haciendo historia en esta versión del festivo de Carlos le cuento usted a todos los televidentes que estuvimos desde muy temprano aquí en la plaza de la aduana viendo cómo se prepara este gran montaje paso a paso hay más de 200 personas que están trabajando pintando ubicando las mesas las sillas y por primera vez después de varios años tenemos público en vivo para esta gran gala veamos cómo fue este montaje en el corazón de la ciudad amurallada en medio de la mirada curiosa de los turistas internacionales comenzó desde muy temprano el montaje de los premios India Catalina 200 personas trabajan sin parar para tener listo el espacio donde brillarán los nominados de este año con un despliegue técnico grande importante donde hay grúas este un montaje escenográfico importante donde el protagonista va a ser el escenario y ese es uno de los mensajes que queremos dar en esta transmisión por supuesto venimos con unos show musicales muy 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 interesantes vamos a tener a Puerto Candelaria donde va a ser un performance sobre los bichos raros una producción de ustedes de Teleantioquia este año cuentan con tres pantallas gigantes 500 bombillas un sistema de escenografía con iluminación interna el escenario está diseñado con colores llamativos para celebrar la diversidad a este año hemos vuelto a un lugar público a la palaza pública y hemos escogido este escenario que es la plaza de la aduana porque es significativo y hemos nuestro valor de producción es el escenario en sí mismo es un personaje más del evento desde el dos mil dieciséis no recibimos público general en el en los premios y eso nos emociona muchísimo los miembros votantes los nominados actores presentadores y figuras del espectáculo se darán cita aquí mañana en la gran gala nos vamos a tener por supuesto alrededor de 700 ese es el aforo de los asistentes aquí en mesas donde por supuesto van a estar nominados invitados especiales la arquitectura colonial la gente de cartagena la tradición histórica se convierten en la locación perfecta para la fiesta de la industria audiovisual colombiana vamos a hablar ahora de una serie que me encantó desde que vi el primer capítulo hasta el último se llama la sinfonía de los bichos raros cuenta aquí en los premios india catalina con 16 nominaciones es histórico para el canal de los antioqueños y nos emociona hablar de esto también porque maría de laida nos va a hablar cómo así que la sinfonía se va para asia porque la sinfonía de los bichos raros es la primera serie infantil de fantasía en live action hecha en latinoamérica hecha por tele antioquia con unos aliados excepcionales como merlín producciones y puerto candelaria porque además tiene una banda sonora compuesta específicamente para estos seis capítulos de 12 minutos la gran noticia además de esas 16 nominaciones que ya mencionabas es que la sinfonía fue seleccionada entre 40 proyectos de todo el mundo estamos hablando de una selección que hace un jurado en berlín primero hay que pasar digamos un filtro en colombia solamente dos productos colombianos de la televisión pública fueron seleccionados y ahora vamos a Taipei en taiwán la sinfonía de los bichos raros va hacia estaremos del 12 al 19 de mayo en esta gran muestra que es como el mundial de las televisiones públicas en el mundo así que eso nos tiene más que felices porque esta apuesta es única carlos esta apuesta por visibilizar la diversidad celebrar la rareza y sobre todo ese mensaje de inclusión tan profundo acompañado de música y con ese mensaje para los niños y las nuevas generaciones lo decía juancho valencia si logramos que para un niño cambie su mentalidad el chip para una familia lo haga pensar de una manera distinta en torno a lo que es diferente el mensaje y la misión está cumplida maravilloso y sobre todo la actriz revelación de cat que es espectacular vamos a ver cuáles son esas nominaciones que recibe esta maravillosa serie de nuestro canal tele antioquia llamada la sinfonía de los bichos raros la la mejor producción infantil la sinfonía de los bichos raros tele antioquia la serie de tele antioquia la sinfonía de los bichos raros obtuvo 16 nominaciones a los premios india catalina entre ellas mejor miniserie de ficción mejor director de ficción mejor libreto producción audiovisual infantil director de música director de arte mejor fotógrafo diseño sonoro editor producción de inclusión social y producción favorita del público de de alguna manera es una felicitaciones a todo el grupo y el equipo que ha trabajado para hacer la serie de los bichos raros tele antioquia diptongo merlín producciones puerto candelaria catalina calle cat vocalista de puerto candelaria protagonista de esta serie como macha la cucaracha tiene tres postulaciones mejor actriz protagónica actriz revelación y talento favorito del público jacy sí araña necesitaremos todas tus líricas re ásperas es como un espectro grandísimo de lo que está sucediendo con nuestro con esta producción desde la actuación hasta la producción hasta la dirección de arte o sea es un agradecimiento completo por todo el trabajo increíble que se que se desarrolló y que hicimos con tanto amor y con tanto respeto por estas temáticas que nos que nos definen el actor jack stucmanian quien fue el villano de la serie obtuvo la nominación a mejor actor de reparto y carla caja marca quien interpreta a la araña mejor actriz de reparto la sinfonía de los bichos raros de tele antioquia y el grupo puerto candelaria es la serie que cuenta con el mayor número de postulaciones este año y si ustedes quieren saber dónde se puede ver los premios india catalina pues en nuestra casa en nuestro canal tele antioquia que nos emociona pero no solamente es en la noche maría laida cuéntanos desde qué hora vamos a estar conectados viendo todos los pormenores de estos premios pues carlos gracias a ustedes nuestro sistema informativo cubrimiento todo el fin de semana empezamos también ayer y antier pero el domingo nos vamos a vestir en tele antioquia de india catalina desde las cuatro y media de la tarde comenzamos con un especial de nuestro programa en pantalla con todas las nominaciones que tenemos este año esas 33 un poco más en detalle con sus protagonistas a las cinco de cinco a seis tendremos un especial previo a ese preso un especial en vivo en el que estarán nuestra compañera maribel chica y nuestro compañero andrés y guita y varios de los nominados y de seis a siete tendremos en directo el preso porque recordemos que tele antioquia con nuestra edu móvil hace la producción técnica de lo que será la ceremonia la gran gala de premiación comienza a las ocho de la noche después de tele antioquia noticias ahí vamos a estar haciendo un cubrimiento también especial contigo y con todo el equipo técnico y humano de tele antioquia porque queremos que todos los antioqueños que nos están viendo se sientan como si estuvieran aquí porque estas indias estas nominaciones y ojalá estos premios que nos llevemos son de ellas gracias por su tiempo gracias por estar con nosotros y ustedes les contamos que estaremos muy pendientes porque desde las cinco de la tarde empieza el gran ensayo con las presentaciones de puerto candelaria que es la banda sonora de la sinfonía de los bichos raros también va hasta el musical del principito que es talento también de tele antioquia vamos a mostrarles todos estos pormenores esta noche nuestra emisión central de tele antioquia noticias no 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 ¡Gracias!